Bienvenido a un nuevo video de SearPlanet. Hoy vamos a enseñarte como utilizar el control de escaneos de la versión 6.5. Para escanear un documento, podemos utilizar el icono del escritorio o ingresar al menú utilidades, escanear documento. Aquí seleccionamos escáner, tipo de archivo, jpg o pdf, agrupar varias páginas en un mismo documento pdf y soporte para escáner adf. Ahora presionamos el botón escanear. Se iniciará el asistente de escaneos de Windows o el programa propietario. Eso dependerá del modelo de su escáner. En este caso, utilizamos el asistente de escaneos de Windows, donde, entre otras cosas, podemos elegir la calidad del escaneo. Finalizado el proceso, el control le preguntará si desea realizar un nuevo escaneo. En este caso, presionamos sí. Si deseamos enviar el escaneo a un APC cliente, podemos escribir el número del APC y aceptar. Cuando un escaneo se envía a un cliente, visualizamos un icono informativo en la APC de destino. Podemos ver cómo se ha incrementado el costo del APC y su detalle. En el APC cliente, se visualiza la alerta y automáticamente se abre la carpeta con el archivo. Podemos ver cómo las dos imágenes escaneadas se han agrupado en un solo archivo pdf. Esto ha sido todo. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día.